Bienvenido a este siguiente vídeo del curso de Angular. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funciona el módulo de cliente de HTTP que tienes disponible dentro de Angular para que lo puedas llegar a utilizar tranquilamente dentro de tus aplicaciones y vamos a ver un ejemplo de uso donde vamos a pedir unos datos vía HTTP, es decir, hacer una petición HTTP desde Javascript, en este caso desde nuestro frontend, a un backend que luego ya le echaremos un vistacillo tranquilamente y veremos a ver qué estructura tiene. Así que venga, vamos a ver la parte de la presentación y tiramos a partir de aquí. A ver, una de las cuestiones importantes es esa, es decir, que básicamente lo que tiene que hacer una aplicación frontend es solicitar a lo que es el backend, lo que es la información, normalmente esto se hace mediante peticiones a HTTP, esto en Javascript se denomina XML HTTP Request o XHR. Y la idea es eso, que nosotros podamos utilizar desde un determinado componente, podamos lanzar una determinada petición, extraer una serie de datos y poderlos pintar directamente por pantalla. Entonces, vamos a poner un ejemplo que es una dirección URL que tengo pública, que nos debería de permitir poder ver un poquito lo que serían los datos que nosotros vamos a gestionar. Entonces voy a abrirla, lo saco de aquí y la vemos y así veis un poquito cuál es la estructura. La estructura que está aquí puesta, como veis, no es nada más que un array hecho en JSON. Si no sabéis lo que es JSON, JSON no es nada más que un estándar, os lo pongo por aquí, que viene de Javascript o Object Notation. Es decir, básicamente es una manera que tiene Javascript de poder notar lo que son los objetos, es decir, poder declarar directamente objetos como si fuera texto, para luego poder utilizarlo directamente dentro de nuestros proyectos. Entonces, en este caso, el JSON que nosotros tenemos aquí definido, no es nada más que un array, digo que es un array porque empieza con un abre corchete y termina con un cierra corchete, como veis, ¿no? Y en este caso este es un array de objetos que veis que en este caso tienen tres propiedades, la propiedad nombre, la propiedad depo y la propiedad imagen, ¿vale? ¿Qué es lo que intenta reflejar? Pues en este caso son los resultados de las últimas elecciones generales, ¿no? Que tuvimos aquí en España, ¿no? El nombre sería el nombre del partido político, DIPU sería el número de diputados, ¿no? Que tienen en el Congreso. La imagen correspondería con el nombre del logotipo de ese partido político y la idea que tenemos es eso, ¿no? Recoger estos datos, ¿no? Que tenemos aquí definidos y poderlos pintar por pantalla dentro de nuestro código angular como tal, ¿no? Esto es lo que principalmente nosotros vamos a intentar hacer. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a intentar hacer? Bueno, pues en este caso lo que vamos a intentar es eso, coger estos resultados, ¿no? Que nos devuelven en un formato de array y lo que tendremos que hacer será una conversión de esos datos que nosotros tenemos definidos a un objeto, ¿vale? Para esto, lo que tenemos que realizar o lo ideal de poder realizar es crear un fichero de clase. Para crear este fichero de clase, podemos apoyarnos, como siempre, ¿no? En el comando ng, en el comando del cli de Angular, para crear una clase, ¿no? Dándole un determinado nombre. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente lo que hacemos es comando ng, el subcomando g, ¿no? De generate, le decimos que queremos generar una clase y dentro de esa clase le identificamos el nombre de la clase, que en este caso sería la clase partido. ¿Qué tendríamos que meter dentro de este fichero? Muy sencillo. En esta clase de sean llamada partido, lo que tendríamos que hacer sería replicar exactamente los mismos datos que nosotros tenemos colocados dentro del fichero que nosotros tenemos creado para el fichero JSON. Es decir, si los objetos tienen un nombre, aquí tiene que haber un nombre. Si los objetos tienen un depo, aquí tiene que haber un depo. Si tenemos el atributo imagen en el otro lado, aquí también tendríamos que tener la imagen, ¿correcto? Entonces, esto es el primer paso que nosotros tendríamos que dar. Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer es, siempre que queramos hacer una determinada petición HTTP utilizando el módulo de HTTP Client, ¿no? Lo que tenemos que hacer es realizar una modificación de la configuración. Normalmente, siempre que invocamos directamente Angular, es decir, en el proyecto, este módulo lo podemos cargar sin hacer ninguna más configuración extra de cara a las dependencias del proyecto. Es decir, a nivel de PACASJSON, esto estaría ya incluido en el apartado de arroba angular barra common. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para ver, tendríamos que ir al fichero app.module.ts, realizar la importación del módulo. Veis que ahí está el import HTTP Client Módule from arroba angular common HTTP. Y luego, dentro del apartado de definición del módulo, lo que tendríamos que hacer sería colocar directamente dentro de los imports la importación de ese módulo concreto, en este caso, el HTTP Client Módule. ¿Correcto? Esto sería el primer paso. Si no hacemos esto, no vamos a poder utilizar ese módulo prácticamente desde ningún sitio, desde nuestra aplicación como tal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues esto lo podríamos hacer directamente a través de un servicio. Entonces, podríamos crear un servicio, por ejemplo, el TodoService o cualquier otro, y tendríamos que colocar un código similar al que estáis viendo aquí, ¿vale? Lo primero que tendría que ser sería colocar la importación del inyectable. Ya sabéis que siempre que manejamos un determinado servicio de turno, siempre tenemos que decir que sea inyectable. Por otro lado, tendríamos que importar lo que sería el componente o el servicio del HTTP Client. Por otro lado, tendríamos que coger el catcherrors de los operadores de RxJS, la clase partido que habríamos creado previamente, y por supuesto, lo que serían los observables por parte de RxJS. Dentro del servicio, lo único que tendríamos que definir es la dirección URL a la cual nosotros queremos hacer la petición en sí, para luego realizar la inyección del servicio, como veis, ¿no? Dentro del constructor, ahí tenemos el private-httpclient, dos puntos HTTP Client, y veis, bueno, ahí simplemente coloco un console.log para que veáis cuándo se inicializa el servicio. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Simplemente definiríamos un método denominado getData, ¿vale? Dentro de ese getData lo que haríamos sería llamar a ese servicio que habíamos importado previamente, que en este caso sería el guión bajo HTTP Client, y lo que tendríamos que hacer sería llamar, en este caso, el método get, ¿vale? ¿Por qué get? Pues porque cuando tú vas a hacer una petición normal simplemente en busca de información, nuevamente lo que haces es una petición HTTP de tipo get, un método get. ¿Qué le colocamos como tipo de dato? Pues como veis, tenemos que colocar observable, ¿vale? Y el tipo del dato observable que vamos a manejar será un array de partidos, por eso tiene que poner partido con los corchetes, ¿vale? ¿Qué le pasamos como parámetro a esa función get? Pues simplemente la dirección URL que nosotros queremos marcar a partir de ese punto, y en este caso lo único que vamos a hacer es crear una pipe, ¿vale? En esa pipe lo único que le hacemos es decir, bueno, tú simplemente mételo, y en el caso de que tengas un error, que es lo que significa ese catchError, tienes que ejecutar un método denominado, yo lo he creado así, tal cual, denominado handlerError, donde le vas a pasar el método get y un array vacío inicialmente, ¿vale? Eso sería como nuestro plan B en el caso de que el servicio, por lo que sea, no funcionara. Evidentemente lo que faltaría es por meter el código de la función del handlerError, ¿no? Que no lo hemos metido dentro del servicio ni dentro de ningún otro sitio. ¿Qué hacemos en este caso? Pues simplemente lo que veis es que recibe esos dos parámetros, en ese caso veis que recibe, por un lado, lo que sería la operación, es el get que habéis visto antes, y veis que también recibe un parámetro resultado de manera opcional, por si no os lo pasan o no os lo pasan, ¿no? Y en este caso veis que podría devolver un error, que sería un array de any, ¿vale? Entonces en este caso, tal como está puesto, si os dais cuenta, simplemente tiene unos consolesError y devuelve un array vacío tal cual, ¿vale? O sea, en este caso no estamos haciendo una gestión del error muy profusa, pero porque tampoco quiero complicaros demasiado la cabeza con esto. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿no? Bueno, este sería el resumen, pues eso, lo que queremos hacer es, le metemos las redes consulta, hacemos una llamada a la función que permita la consulta de datos, en este caso sería getData. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dentro del componente que queramos poder marcar esto, evidentemente lo que tendríamos que hacer sería inyectar el servicio, ¿no? que nosotros acabamos de crear el todoService y luego ya a partir de aquí lo que tendríamos que hacer sería una llamada a ese método getData del todoService y luego ya directamente poder hacer una conversión a un toPromise, ¿vale? Esto ya os comento que es un poco tricky, ¿vale? Porque estoy intentando saltarme en muchos casos para que sea un poco más sencillo de entender, pero básicamente es que cuando tú defines dentro del componente la variable partidos, lo que haces es directamente una llamada al servicio para traerte los datos y convertirlo en una promesa. Esto lo que vamos a aprovechar luego es que luego el pintado por pantalla sea mucho más sencillo de poder hacer, ¿vale? Entonces, en este caso, pues eso, lo que es la propiedad partidos, lo utilizaremos después en la vista para poder presentar lo que es la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la manera habitual que nosotros hacemos lo que sería con un ng4, ¿no? para poder recorrer los resultados. Quiero que os fijéis sobre todo en esa pipe, que es esa pipe que tengo definida como async. ¿Qué hace ese async? Ese async lo que hace es que como lo que se supone que se le devuelve es una promesa, lo que va a hacer es esperar hasta que tengamos los datos metidos o esté la promesa resuelta, es decir, nos devuelva la petición, la información, para poder pintar los datos directamente por pantalla. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Pues simplemente presentamos la información. En este caso, si os dais cuenta, lo que hacemos es utilizar la variable resultado para ir recorriendo el array de partidos. Y luego, pues eso, como partidos es del tipo array de partidos, pues simplemente a partir de aquí lo único que hacemos es imprimir el nombre, el número de diputados y sacamos una imagen directamente por pantalla. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Nada, súper sencillo. Yo ya tengo las imágenes de los partidos subidos en una determinada dirección URL que estáis viendo ahí y la única diferencia es eso, el nombre del fichero de la imagen correspondiente a cada partido político. Simplemente le aplico ese width y ese height, ¿vale? Simplemente para que me los coloque más o menos todos del mismo tamaño y ya está. Y con esto más o menos ya lo tenemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues os lo voy a enseñar directamente sobre la parte práctica, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tenemos todos los elementos que os había dicho, salvo el todo service, que no lo he hecho a partir de ahí, porque quiero luego hacer una refactorización para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, aquí tengo el fichero dentro de la carpeta de TO, he metido lo que es el partido que estáis viendo aquí, lo que es la clase, como habéis visto directamente dentro de la presentación. Tiene el nombre de tipo string, vacío inicialmente, tipo de tipo number, inicialmente de tipo cero, imagen de tipo string, inicialmente vacío, ¿correcto? Esta es la clase que nosotros vamos a utilizar para poder ir serializando los datos que nos vengan dentro de la petición, ¿vale? Entonces, lo que he creado es esta componente denominado pactómetro, donde he hecho todo aquí, ¿vale? Para liaros un poquito menos, ¿vale? Veis que lo único que tengo aquí definido es, bueno, la importación del componente, aquí tengo metido el HTTP client, tengo la dependencia del partido y el catcherror, ¿vale? Si recordáis, otra de las cosas que había que hacer, os lo recuerdo aquí, ¿vale? Sería realizar la importación dentro del app módule, ¿vale? Para meter el HTTP client módule, ¿vale? Para que así podamos llegar a utilizarlo dentro de todo este módulo, dentro de este app módulo, y podamos utilizar el HTTP client desde cualquier lado, ¿vale? Esto lo que nos permite es que dentro del pactómetro, veis que dentro de la función constructora, yo importo, como veis aquí, ¿no? Este HTTP client directamente dentro del componente, ¿vale? Y lo único que hago es eso. En este caso, veis que defino directamente lo que es el listado, aquí defino la dirección URL, que es la que habéis visto antes. Veis que ya la tengo colocada con HTTPS, esto es muy recomendable. Y luego ya, a partir de aquí directamente, lo único que hago es simplemente llamo al método GetData, y directamente lo convierto en una promesa. Veis que esto está deprecado, pero claro, porque esta no es la manera más correcta de hacerlo, pero de cara al ejemplo nos sirve para poder llegar a hacerlo, ¿vale? Entonces, simplemente el método GetData es el mismo código que habéis visto antes, simplemente lo que hace es llamar al HTTP client, directamente hace el método Get, aquí coloca el observable de partido Array, como estáis viendo aquí, le mete la dirección URL, y luego lo que hacemos a partir de aquí es capturar el posible error, que es el mismo código que habéis visto antes, ¿vale? ¿Qué hacemos dentro del apartado de la vista, dentro del apartado de la plantilla? Muy sencillo, lo que estabais viendo por aquí. Cojo lo que sería el bucle ng4, que está aquí definido, hago un bucle normal y corriente, con la única salvedad de que veis que en este caso, tal como está definido, sería un async, ¿vale? Es decir, una llamada asíncrona, ¿para qué? Para esperar a que la promesa que nosotros hemos pedido que nos convierta a ser observable, directamente lo que sería para coger los valores del listado, se espere hasta que eso está, para poder pintar directamente los datos por pantalla. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues ya veis, ¿no? Simplemente coger el nombre y coger el número de diputados, presentarlo por pantalla y luego justo presentar el resultado de la imagen. Veis que en este caso coloco lo que sería el texto normal de la imagen y simplemente genero o le añado, ¿no? Lo que sería el nombre del fichero correspondiente al logotipo del partido político. Entonces ya sabéis, ¿no? Simplemente va a hacer el bucle y debería presentar directamente ya los datos. Entonces, si yo ejecuto esto, lo que deberíamos de encontrarnos es con este código de aquí. ¿Vale? Si yo recargo, veis que no tarda prácticamente nada, es súper rápido, y veis que simplemente nos estaría presentando aquí todos los datos, ¿vale? Que son exactamente los mismos datos que habíamos visto directamente dentro del código, ¿vale? Que teníamos aquí. Pues eso, veis que aparece PP, 89 diputados y el logotipo del PP, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? PP, 89 y el logo del Partido Popular en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Pues si os dais cuenta, hemos visto más o menos todo lo necesario. Hemos visto cómo meter el módulo de HTTP client module dentro de nuestro app module. Hemos visto cómo crear la clase que nosotros necesitamos para poder meter los datos dentro de esa clase, dentro de un array de esa clase, para poder extraer los datos directamente con la petición. Hemos metido un determinado componente que hace uso del servicio HTTP client directamente. Hemos metido lo que sería la dirección URL, la variable donde vamos a almacenar los datos, y un método denominado getData, ¿vale? Que se ejecuta directamente cuando nosotros entramos. Y luego, una vez ya que dentro de getData, lo que hacemos es una petición de tipo get a esa dirección URL que nos debería de devolver un observable de un array de la clase que nosotros estamos manejando. A partir de aquí, lo que hacemos es meterlo a una pipe, pues por si falla, ¿vale? Sin más. Y luego, como lo que hemos hecho ha sido transformarlo en una promesa, lo pasamos a la vista. Una vez pasado a la vista, lo que hacemos es esperar con el async, con la pipe async, a que nos devuelvan los datos para poder pintarlos directamente por pantalla. Y así, como veis, pues simplemente podemos meter directamente ya los datos y poder pintarlos literalmente y tal, ¿vale? Entonces, en este caso, si habéis visto, hemos visto un proceso de PAPA de cómo realizar una petición de unos datos que nosotros tenemos disponibles en Internet y los hemos podido pintar en pantalla. Siguiente vídeo, veremos cosas un poquito más complicadas o explicando un poquito mejor lo que son los observables y cómo poder hacer un posprocesamiento de los datos que nosotros tenemos disponibles dentro del servicio. y intentaremos refactorizar lo que es el código para colocar ese código directamente en un servicio y utilizarlo dentro del componente. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta luego!